Por todo lo que usted ha hecho y lo seguirá haciendo, gracias te damos, Padre, gracias para mí, Dios, Jesús. A ti te damos la honra y la gloria, Padre amado, aleluya. A ti te damos la honra y la gloria, Señor, porque eres el único que merece toda la gloria, el único que merece la alabanza y la honra, Padre amado, en este lugar, Padre santo de la gloria. Yo te pido, Padre, que sea usted tomando control de este culto, mi Rey, amado, aleluya, y que recibas, Padre santo, las alabanzas, Señor, amado, aleluya, bendito Dios, que vamos a entonar, mi Rey, amado, aleluya, bendito Jesús. Gracias, maravilloso Dios, gracias, Padre, amado, aleluya, por cada uno de tu pueblo que ha venido, Padre, amado, aleluya, y los que aún vienen en el camino. Te damos las gracias, maravilloso Dios, recibe la honra y la gloria. Gracias, Padre santo, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu santo espíritu. Espíritu santo, amén y amén, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Le voy a entregar la paz de mi hermano Norberto en esta hora. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo, poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya, precioso es, hermanos, estar en la casa de nuestro Padre celestial, en el cual estamos contentos, alegres, dichosos y gozosos, hermanos, en esta hora. Gloria al Señor, el salmista decía, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Amén. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Gloria al Señor, hermanos, qué bendición, hermanos, de poder, que usted y yo pudimos llegar y pudimos llegar en este día, hermanos, estando con bien, con salud, con vida, es una bendición de parte de nuestro Padre celestial, en cual de nosotros hemos venido a alabar y bendecir, a exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, donde usted y yo venimos con un corazón dispuesto a alabar, a bendecir, a llenarnos de esa presencia maravillosa. Gloria al Señor. Los corazones que estamos aquí en esta hora, son corazones agradecidos delante del Señor. Un corazón agradecido viene y adora y busca la presencia de su Dios. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ya hemos visto la apertura en esta preciosa hora. Hermanos, antes de comenzar a adorar al Señor, hermanos, quiero hacer una recomendación. Si hay alguno, hermano, de los que nos visita en esta noche, que usted tenga la necesidad de usar el baño, tenemos, hermanos, a la vuelta, mis hermanos, ahí están mis hermanos en la puerta, pida información y se le indicará, mis amados hermanos, para que todos juntos, hermanos, vamos a glorificar a Dios con toda libertad. Hemos venido con todo gozo en esta noche. Gloria al Señor. ¿Por qué no le brindamos cuantos aplausos a nuestro Padre, a usted, a esta presencia de la calle? Es un gran hermano, de que usted y yo somos hijos del Señor. Antes de ser hijos de Dios, no nos vestíamos de esta manera, no hablábamos de esta manera, sino que ahora nos da vergüenza como éramos. Ahora estando en Cristo, es una maravillosa, es algo maravilloso. Bendito sea el Señor, hermanos. Así es que en esta preciosa hora, hermanos, quiero dar la bienvenida, mis hermanos, a cada uno de ustedes, pero, hermanos, si no es por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se haría posible esto. Por eso le damos bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Padre. Bienvenido, Hijo. Bienvenido, Espíritu Santo. Él es el Dios. Él es el invitado de honor. Él es el centro de esta oración en esta noche. Bienvenido, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Dios, hermanos. También, hermanos, le damos la bienvenida a mi hermana Estela, que es la que está enfrente de esta obra, mis hermanos, ya que, lamentablemente, hermanos, como seres humanos, sentimos la ausencia del hermano Pastor. Pero, hermanos, sabemos que cuando uno muere en Cristo, hermanos, es algo maravilloso que nos relata la palabra del Señor. Pero como seres humanos, nos apreciamos, nos amamos. Nos cuesta, hermanos, aceptar la ausencia. Bendito sea Dios, hermanos. Así que le damos la bienvenida a mi hermana Estela y a toda su familia. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Como también, hermanos, le damos la bienvenida a la Iglesia Senda de Vida, que mi hermano Pastor José Pérez está en medio de nosotros, hermanos, que quiera ser bienvenida a mi hermano Pastor y a su congregación, alta y humilde, le damos la bienvenida. Que sean bienvenidos, hermanos. Gloria a la Señora. Vamos a gozar a los juntos en la presencia del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Como también, mis hermanos, bendito sea Dios, le damos la bienvenida a los músicos. Bendito sea Dios, le damos la bienvenida a ellos, hermanos, que también van a participar en esta preciosa hora, que van a ministrar la adoración del Señor. Sean bienvenidos, músicos, en el Instituto de Alabanza local. Gloria al Señor. Damos también bienvenida, hermanos, aleluya, a la Iglesia local. Sean bienvenidos todos, mis hermanos. Gozémonos y alegrémonos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, hermanos, como también, hermanos, alabados sea Dios, le damos la bienvenida al hermano que nos va a impartir el pan que procede del cielo. Su palabra dice no solo de pan y de nombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que le damos la bienvenida a mi hermano predicador en esta presencia en esta hora de la paz que ya está en medio de nosotros. Y si hay alguien más que nos visita en esta noche por primera vez, también le damos la bienvenida en esta hora. Gloria al Señor. Así que, hermanos, sean bienvenidos todos a los niños, las niñas, a todos, por igual, seamos bienvenidos a la casa del Señor. Así que, hermanos, vamos a proseguir, mis hermanos, en esta preciosa hora. Quiero hacer invitar a mis hermanos, hacer pasar a mis hermanos del grupo de alabanza para entonar esas alabanzas preciosas en esta preciosa hora de la noche en la que usted y yo hemos venido a adorar y a llenarnos de la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que usted no se concentre en lo que sucede hasta hoy sino que concentrémonos de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a adorar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso en esta preciosa hora. Hemos venido con un corazón dispuesto de adorar. Hemos venido con un corazón dispuesto a exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Hay un pueblo que adora a Dios. Hay un pueblo que exalta el nombre de nuestro Padre Celestial. Así es que en esta hora vamos a cantarle al Señor somos el nombre somos el pueblo de Dios. Gloria al Señor Aleluya Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Y su vestido Dios Amos el pueblo de 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 Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Nos quiere llenar en esta hora de la noche Maravilloso es nuestro Dios, maravilloso es nuestro Padre celestial Oh bendito Jesús Él es digno de ser glorificado, Él es digno de ser exaltado Él es un Dios maravilloso que nos llena a través de su Espíritu Santo Adoremos un momento a nuestro Padre celestial Puedes glorificarle con todo tu corazón a esta hora de la noche Poder decir juntamente conmigo y decirle a nuestro Padre celestial Te adoro Señor Cristo me adoramos 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 Tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Santo mi Señor Tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Santo mi Señor Aleluya Gloria Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Cristo te adorando Cristo te adorando Cristo mi Señor Aleluya Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Solo tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo Cristo te adorando Cristo te adorando Cristo te adorando Cristo mi Señor Cristo te adorando Cristo te adorando Cristo te adorando Cristo te adorando Cristo mi Señor Cristo te adorando 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 alabar dice el nombre de nuestro Dios como es no hay otro eres el único su palabra lo dice no hay otro Dios fuera de él no hay yo quiero estar en tu presencia y poderte condenar necesito estar contigo necesito ahora yo quiero estar en tu presencia y poderte condenar necesito estar contigo necesito adorar condenar en tu presencia y condenar en tu presencia y condenar condenar en tu presencia y condenar La merece que necesito más. 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 Sanando heridas. La merece que necesito más. 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 Yo estoy contento. La merece que necesito más. La merece que necesito más. La merece que necesito más. Sanando heridas. En este día, mis hermanos. Es tan precioso nuestro Dios. Que desde hace 14 años. Este ministerio ha comenzado. Y comenzó, mis hermanos. La fecha oficial es el día veintiocho de mayo. Hermanos. Pero bendito sea Dios. Que este es el primer día. De los tres días programados por la iglesia local. Mé, aleluya. Cuando usted y yo nos gozaremos delante de la presencia del Señor. Y ya nos estamos gozando. porque está Jehová en su casa en este día mis hermanos acción de gracias a Dios, agradecimiento a Dios por la nueva instalación de la casa del Señor que Dios nos ha provisto un nuevo lugar hermanos donde adoramos y glorificamos a Dios es un poquito más amplio donde estábamos anteriormente y hermanos, bendito sea cada uno mis hermanos, que pudimos estar hermanos en este lugar trabajar en este lugar y ahora lo vemos hermano, hecho realidad solamente hermanos Dios lo hace porque dice su palabra que si Dios no edificara la casa en vano trabajan las que lo edifican gloria al Señor así que mis hermanos en esta preciosa hora bendito sea Dios voy a ceder el tiempo bendito sea Dios a mi hermana Estela en esta preciosa hora gloria al Señor bendito sea Dios perdón mis hermanos gloria al Señor vamos a ver acá el programa gloria al Señor hermanos aleluya bendito sea Dios gloria a Cristo en esta preciosa hora mis hermanos vamos a invitar a mis hermanos bendito sea Dios bendito sea Dios a mi hermana Sonia y mi hermano Manuel Ortega gloria al Señor aleluya a que pasen acá enfrente mis hermanos para recaudar la ofrenda en esta preciosa hora de la noche mis hermanos y mis hermanos van a pasar allí donde usted está sentado mis hermanos gloria al Señor así que hermanos démosle con alegría con gozo de lo que Dios ha puesto en su corazón mis hermanos recordemos que no es obligación hermanos sino que es voluntario mis hermanos así que mientras mis hermanos van a pasar en esta hora vamos a cantar otra alabanza delante de la presencia del Señor y adiós gloria al Señor ¡Gracias! 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 hermanos, así vamos a orar por la ofrenda en esta preciosa oportunidad, mis hermanos en esta hora, gloria a Dios amado que esté en los cielos en esta hora, Señor, le damos gracias Padre Eterno, porque usted es bueno con nosotros, Señor que nos llena, amado Dios todopoderoso, por medio de su grandeza y de su poder Padre Eterno, Dios, bendiga cada vida, Señor, más de lo que usted ya ha bendecido, mi Cristo en esta hora, Señor en tus manos, oh Dios, está la vida de mis hermanos, a cada vida, a cada alma, a cada Dios Eterno, en su nombre hay libertad y poder, bendiga las finanzas, Señor de mis hermanos, Padre de aquellos, Padre bendito que lo tienen, Señor, también por Dios del cielo, proveeles, Padre amado un sustento, Espíritu Santo de Dios todopoderoso para aquellos, Señor Eterno también, Señor de la gloria puedan, Señor Eterno, alabar y bendecir y disfrutar de su grandeza, mi Rey poderoso Dios todopoderoso, bendiga a cada familia, a cada hogar Señor, bendiga, Padre Eterno a cada matrimonio, Señor del cielo, bendiga, Señor, a la viuda, al huérfano, bendiga, Señor, a todos por igual, al que pudo dar y al que pudo, al que lo pudo, Señor, en tus manos está mi Dios, Dios maravilloso, suple, Señor, toda necesidad, Espíritu Santo de Dios, porque solo usted, Padre, el que tiene poder y autoridad, Espíritu Santo de Dios maravilloso, la honra y la gloria es a usted, Espíritu de Dios, y no hay otro como usted, mi Dios de los cielos, maravilloso santo, que nos llena de su presencia, le damos gracias, Señor Eterno, en esta preciosa hora de la noche, Señor, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, hermanos, puede tomar su asiento, mis hermanos, puede ocupar su lugar, mis hermanos, en esta preciosa hora de la noche, bendito sea Dios, es algo maravilloso, hermanos, de poder adorar a nuestro Dios, estar en los caminos de Dios, es lo más precioso que podemos hallar sobre la paz de la tierra, el mundo nos ofrece una paz, pero no se iguala con lo que Cristo nos da, no se iguala con lo que Dios hace en nuestra vida, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor, Dios bendiga a mis hermanos jóvenes, que en esta hora, mis hermanos, que al finalizar el servicio, que nadie se vaya, mis hermanos, todos están invitados a que compartamos, mis hermanos, que la juventud ha preparado, mis hermanos, en esta hora de la noche, pero mientras tanto, mis hermanos, sigamos gozándonos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Dios bendiga a cada vida presente en esta hora de la noche, gloria al Señor, así que mis hermanos, en esta preciosa hora, voy a ceder el tiempo con mi hermana Estela de esta noche, para que ella, hermano, bendito sea Dios, prosiga con lo siguiente, en esta preciosa hora de la noche, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, nos hemos gozado, y seguiremos, estamos, hermanos, seguiremos gozándonos, amén, aleluya, bendito Dios, hace rato, hermanos, aleluya, les compartía yo la palabra de Dios que, con lo que iniciamos, en donde Jacob, hermanos, aleluya, tuvo esa visión, amén, aleluya, donde despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, amén, así nosotros, hermanos, aleluya, estamos aquí, hermanos, aleluya, bendito Dios, agradecidos con el Señor, amén, lo que Dios le estaba diciendo, hermanos, a Jacob, Jacob, ya has luchado mucho, por obtener la bendición, y lo único que le había traído era problemas, hermanos, la palabra de Dios nos advierte, nos ha advertido, que es necesario pasar por problemas, por luchas, por aflicciones, o sea, que ya estamos advertidos, amén, aquí es de seguir adelante, hermanos, aleluya, aleluya, con la ayuda de Dios, porque no estamos solos, Él ha prometido estar con nosotros, hasta el fin, amén, aleluya, hermanos, para ya no tomar mucho tiempo, hace rato les dije que yo iba a dar un pequeño reseño, hermanos, aleluya, cuando comenzó la iglesia Alfa y Omega, la iglesia comenzó en la dirección 25, 25 West, 8 Street, el 27 de mayo del 2009, donde por gracia y misericordia de Dios, mi esposo, como lo decía mi hermano Norberto, estuvo enfrente de la obra como pastor por 10 años, hasta que Dios lo llamó a su presencia, y por cierto, hermanos, el 24 de este mes, hace tres años de su partida, y a pesar de que no teníamos el pastor terrenal, a pesar de las luchas, de las aflicciones, y en medio de la pandemia, hermanos, aleluya, aleluya, la iglesia se mantuvo abierta, mantuvo abierta las puertas, aleluya, porque Dios siempre tiene un permanente fiel, que dijeron, tenemos que seguir adelante, porque nuestra confianza no está en el hombre, sino en aquel que nos llamó, Jehová de los ejércitos, aleluya, y algo que me llena de gozo y de alegría, hermanos, aleluya, ese es el pueblo de Dios, Alfa y Omega, líderes de caballeros, de mujeres, y de jóvenes, diáconos, diaconisas, y maestra de niños, algo, hermanos, aleluya, que Dios, hermanos, ha venido haciendo, y es una alegría, hermanos, aleluya, de tener líderes, hermanos, que están dispuestos, hermanos, que a trabajar, actualmente han trabajado en la obra de Dios, con sus ofrendas, y diezmos, oraciones, y ayunos. Hemos visto mucho el respaldo de Dios. Dios ha sido fiel estos catorce años. Y es por eso que estamos agradecidos y hemos preparado esta celebración al honor a nuestro Dios Todopoderoso. Dios, la inauguración de este local, en nuestras oraciones, le pedimos a Dios otro local, y el Señor lo consiguió, como lo pueden ver. Amén. Y son dos locales ahora donde estuvimos esta noche, el último servicio, que es donde vamos a estar compartiendo los alimentos. Amén. Amén. Y le voy a pedir a la iglesia local, Alfa y Omega, que se ponga de pie y les saluden esta noche. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria y la orden sean para nuestro Dios. Voy a tomar el tiempo, aleluya. Aquí, aleluya, quiero darle la bienvenida al pastor José Pérez aleluya, nuestro hermano José Pérez de la iglesia senda de vida eterna pasa adelante hermano para que nos den un saludo aleluya, un corto saludo aleluya, bendito Dios bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya que Dios te bendiga hermanos que Dios te bendiga hermanos yo creo que estamos en campaña ¿verdad? estamos en campaña estamos en una vida yo le doy un aplauso al Señor en esta noche estamos recibiendo con Jesús la Biblia dice en los hermanos de Jesucristo gozados con los que se gozan y que nada dice llorar con los que lloren así es que esta noche estamos celebrando 14 años, aleluya bendito Dios, 14 años donde la iglesia tiene sus puertas abiertas donde Dios le ha placido a esta iglesia tener sus puertas abiertas bendito sea el nombre de Jesús amén damos gracias a Dios por esta invitación que nos han dado bendito sea el nombre de Jesús aleluya y de aquí van para otro lado también para otro más grande bendito sea el nombre de Jesús un local con oficina un local con comedor para los hermanos aleluya bendito sea el nombre de Jesús este es un tiempo de mover de Dios en la iglesia que alaban las iglesias que buscan las iglesias que quieren agradar a Dios aleluya en esta hora bendito Dios queremos pedir a los hermanos de la iglesia senda de vida eterna que por favor se pongan de pie mis hermanos que nos vienen a acompañar bendito a Dios que nos bendiga 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 manos que fielmente aleluya apoyan la obra no apoyan sirven a Dios amén bendito sea Dios porque aquí no se apoya la obra aquí no se apoya el pastor sino que todos servimos a Dios hoy estamos reunidos celebrando 14 años y dentro de un notillista estaremos reunidos celebrando 13 bendito Dios que Dios los bendiga hermanos que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga este lugar que Dios los bendiga la iglesia local aleluya que Dios los bendiga mucho aleluya recuerda iglesia local para adelante y para arriba que Dios los bendiga aleluya gloria a Dios así es nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos amén amén ahí es donde está nuestra mirada amén gloria a Jesús así es aleluya gloria al Señor también nos visita aleluya está en medio de nosotros nuestro hermano Juan Moreno casa de Dios casa de Dios aleluya bendito sea pase adelante hermano a dar un corto saludo amén aleluya porque también queremos escuchar palabra de Dios amén aleluya gloria a Dios yo le bendiga yo le doy gracias a Dios viendo de casa de Dios del poder del evangelio para mí muy importante estar aquí y me gustaría compartir un poquito una escritura 28 15 en Génesis dice la palabra de Dios si alguno hable hable conforme la palabra de Dios si alguno minister minister conforme el poder de Dios para que Dios haya glorificado en todo amén dice la palabra de Dios Génesis 28 15 he aquí yo estoy contigo y te aguardaré por donde quieras que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho es la palabra de Jehová amén gracias hermanos Dios bendiga gloria a Dios así es hermanos aleluya así como dijo José si tu presencia no va conmigo no nos saques bien y así nosotros también hermanos la presencia del Señor no está con nosotros no está en medio de nosotros no no se puede hacer nada amén gloria a Dios así en esta hora si hay alguien más hermanos aleluya que nos anotaron aleluya alguien que nos visita aleluya gloria al Señor amén allá atrás están unos visitantes aleluya como dice el pueblo de Dios bendito aleluya gloria al Señor aleluya gloria al Señor algunos ya los conocemos aleluya bendito Dios y algunos que por primera vez están aquí pero sean bienvenidos todos ustedes amén aleluya ahora hermanos aleluya para mí es un privilegio aleluya presentar a nuestro hermano pastor y predicador de esta noche nuestro hermano Giovanni mi ventura aleluya gloria al Señor gloria a Jesús aleluya bendito sea el nombre del Señor gloria a Jesucristo Dios nos bendiga hermanitos Dios nos bendiga iglesia estamos de fiesta con Jesús dele palmas al Cristo dele palmas al Rey en esta hora poderosa estamos de fiesta estamos de fiesta estamos de fiesta estamos de fiesta bendito sea el Dios de la gloria en esta hora poderosa y a su nombre iglesia del Señor amén vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora poderosa hermanos evangelio de Mateo capítulo 17 Dios bendiga este pueblo hermoso hermanos esos años que están cumpliendo de gloria y a su nombre esos años hermanos de gloria Dios bendiga esta sierva hermanos que ha guerrillado lo que pasó con su esposo para nosotros hermanos como humanos no es fácil quedarse al frente mi hermano amado no es de cobardes que vive iglesia y a su nombre libro hermanos de Mateo capítulo 17 que vive hermanitos que bendiga hermanos los pastores Dios bendiga este pueblo hermoso nos gozamos a los amigos Dios los bendiga y a su nombre y a su nombre evangelio de Mateo capítulo 17 verso número 21 si vive hermanitos y a su nombre hay poder en la sangre de Cristo Jesús lo tenemos todos compartan con el amigo con el que no ha traído Biblia comparte hermanito si tiene un amigo ahí a la par préstenle la Biblia para que la lea y a su nombre lo tenemos dice la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y este género no sale sino con oración y ayuno otra vez lo vamos a leer en esta hora bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y este género no sale sino con oración y ayuno siéntense y a su nombre y a su nombre bendito sea el Dios de la gloria y quiero meditar en esta noche de gloria mi hermano si Cristo no rompe las cadenas nadie las puede romper y a su nombre quiero meditar bajo ese tema en esta noche de gloria quien vive si Cristo no rompe las cadenas si Cristo no rompe las cadenas si Cristo no rompe las cadenas nadie amén hermanos amados bendito sea el Dios de la gloria dice la palabra allá donde hemos tomado en el capítulo 17 mi hermano amado de Mateo que un padre dice la palabra hermanos trajo a su hijo su hijo estaba endemoniado dice la palabra alabado sea el Señor de la gloria y la palabra de Dios dice en el evangelio de Juan capítulo 10 verso 10 que el diablo solo ha venido a robar solo ha venido a matar solo ha venido a destruir pero Cristo ha venido para dar vida 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 cuantos tenemos ya de esa vida hermanos cuantos tenemos ya de esa vida cuantos tenemos ya de esa vida cuantos tenemos ya de esa vida Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia Y a su nombre Dice que aquel Madre de familia trajo a su hijo Porque su hijo estaba endemoniado Y dice que el demonio hermanos Que tenía aquel muchacho lo quería matar ¿Quién vive? Y a su nombre Y dice hermanos Mateo capítulo 17 Que algunas veces aquel demonio Tiraba al muchacho en el fuego Otras veces lo tiraba en el agua Hermanos amados con el propósito de matarlo ¿Quién vive hermanito? Y a su nombre Saben que así me encontraba yo Bendito sea Cristo Estaba endemoniado Hermanos y nadie me podía ayudar Y nadie daba nada por mí Pero el Cristo de la gloria El Cristo de la gloria El Cristo de la gloria Él es el que rompe la cadena Él es el que liberta Él es el que levanta Él es el que saca de los basureros Al hombre para que el hombre alabe Para que la mujer alabe Hoy yo no sé cuánto puede calabar La Cristo en esta hora poderosa O mi alma alaba La gloria del cordero Y a su nombre Gloria ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cuando yo leo esa porción Me acuerdo de mí Que yo andaba endemoniado Hermano Vive o no vive Jesús Yo andaba endemoniado Y sabe que es lo más tremendo Que cuando uno anda endemoniado Cree que todo es bueno Hermano tomaba cerveza Yo creía que era bueno Cuando yo estaba emborrachándome Yo me sentí hermanos amados Más hombre Yo me sentí hermanos amados Más grande que Tarzán Y así anda el hombre en el pecado Porque la Biblia dice que el diablo Al hombre lo lleva engañado Pero cuando Cristo llega El hombre es libertado Cuando Cristo llega La mujer es libertada Cuando Cristo llega La luz llega Cuando Cristo llega La tiniebla se va Son para resumírsela con todo Por eso se está predicando La palabra Para que en esta noche Es un hombre iglesia Gloria a Cristo Dice el segundo de Corintios 4 4 que el Dios de este siglo Cegado el entendimiento De los ingresos Y a su nombre Gloria a Jesús Cristo vive El Dios de este siglo Le ha cegado el entendimiento Al hombre Si amén Amén o no amén Amén Y era un endemoniado Andar con aritos Para mí era algo bueno Amén ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Amén Y sabe usted Que es lo que significan Los aritos Esclavitud Voluntaria Dice la palabra Que cuando los esclavos Les agradaba Como los trataban Los amos hermanos Le decían Se cumplía el tiempo De la esclavitud Y le decían Al amo Mi amo Yo no lo quiero dejar Así es que ya Ya se pagó La deuda Que se tenía Pero yo quiero Seguir siendo su esclavo Se iban hermanos Para las entradas De las ciudades A donde estaban Los ancianos Y agarraban Unas lejnas Mi hermano Y se las atravesaban En las orejas ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Se ha fijado La moda del diablo Que anda ahora Mi hermano Oye el hombre Mi hermano Anda un arito En una oreja Y el otro arito En la otra oreja Porque son esclavos Del diablo ¿Quién los puede libertar? Jesucristo Palabra al Señor En esta hora de poder Y el otro puede libertar Jesús Pero para eso Tenemos que levantarnos Como iglesia Y predicar esta palabra Predicar este grito Que cambia Predicar este grito Que transforma Si alguien puede sanar Al pandillero De la pandilla Se llama grito Si alguien puede sanar Hermanos al morango De la borrachera Se llama grito Si uno puede libertar Al hombre De la drogadicción Se llama grito Cuanto puede ganar Jesús En esta hora de poder Cuanto caso libre Cuanto caso libre Cuanto caso libre Cuanto caso libre Usa y avance Y apoya tensos Cuanto caso libre Iglesia Jesucristo Dice que hay géneros Que no salen Señoras Vive o no vive Vive Yo estaba hermanos Endemoniados Y el diablo Al que yo le servía Me llevó a andar En esta silla de ruedas Porque no nací así Yo le servía Con todo al diablo Hermano Yo cuando miro Hermanitos En iglesia Que no quieren Abrir la boca Yo me preocupo Es que allá en el mundo Yo hermano Abelaba con todo Al pecado Hermano Y aquí en el evangelio No queremos alabar a Dios Y aquí en el evangelio Hermano El pastor Le tiene que estar preguntando Hermanito Cuando salite Hermanito Yo soy pastor Porque no me llamó Y para ella Para que coma Hay que llamarlo Alabe a Cristo Que estaba de poder Alabe que este Cristo Está vivo Todo lo que respira Dice la palabra Oye Jamai aquí Teneu Santa Santa Allá va Viene que alabar a Dios Alabo No puede alabar A Jesús En esta obra poderosa Hay hermanos Que hay que estarlo llamando Por teléfono Va a pasar Vaya Chula Manita Y le tira varias llamadas Una y se lo dejan A bien visto El pastor Me está llamando Vaya Quiere que vaya La fuerza Quiere que vaya La salida Santo Ay Dios mío Dios mío Le está mandando Los mensajes El pastor Hermanita A tales horas Vamos a salir No me ha confirmado Si va a ir Y lo dejan en visto El hierbo Aló Vive o no vive Y cuando yo le andaba sirviendo Al diablo A mí no había necesidad Que me dijeran Si me iba a emborrachar Alabia Cristo No había necesidad Que me dijeran Si me iba a emborrachar Alabia Cristo En esta hora de gloria Ahora para servir al Señor No podemos ser Hermanos amados Hermanos Así todos Amados Alabia Cristo En esta hora de poder Dice la palabra Que hay género Cristo quiere romper Y caminar Cristo quiere libertar Cristo quiere levantar Amanzaya Vaya Cercita Y lele Busa casa Cata Y ama Hombres de fuego Mujeres de fuego Hombres con gloria Mujeres con gloria En esta iglesia Viva No vive Lo cree o no lo cree Cuando hermanos Yo andaba en el mundo Yo me acuerdo Que pasaba por una iglesia Pequeñita Allá por el barrio Endemoniado Donde yo nací Crecí Tres ancianas Habían en veces En los cultos Y las tres viejitas Aquí al frente Danzando Amén Hablando lenguas Hermanos Amados Angelicales Y cuando uno Pasaba fuera De esas iglesias Hermanos Yo que andaba Todo endiablado Hermanos Le metía el dedo Hermanos Le metía un dedo A la pistola Donde está el gatillo Hermanos Le metía un dedo Yo hacia atrás Del gatillo Para que no se me disparara Porque yo decía Y hay algo bien tremendo O vaya a hacer que se me dispara Este suje Para que no se me dispara En esta hora de poder Era la gloria de Dios Que había en ese lugar Era la gloria de Dios Que había en ese lugar Vaya había mujeres Que se santificaban Para que no se me dispara Y no se siente nada Cuando uno pasa por ahí Cuando que sea un cuarto Frío se siente Malabia que sube En esta hora de gloria Jesús está en la puerta Jesús está en la puerta Pronto se va a la iglesia Pronto van a venir a tomar La puerta de este local Y ya faltaba Para que no se me dispara Y va a estar cerrado Estos hombres no van a estar Estas mujeres no van a estar Vamos a estar de boda Como el cordero Malabia que sube en esta hora Con los sientos Glorias de esta paz En esta hora poderosa Santo el cordero de Dios Aleluya Aleluya Tres viejitas había Y se sentía una gloria terrible Amén Y le voy a decir algo Y ahora se lo digo otra vez Yo no le tenía miedo a nada Y ahora tampoco Mándate con el grito Y cuando yo pasaba Por afuera de la iglesia Donde esa viejita Yo sentí un miedo Tan tremendo Yo decidí Que es lo que hay allí Y como el hombre es loco Allá afuera Brujos son esos Yo decía Que quizás estas viejitas Han de ser satanistas De alto rasgo Y una vez hermanos Un día pasando por ahí Me fui a ver A ver que era lo que había Y me fui a meter A cabecear Como todo buen salvadoreño Metido Quiero ver que es lo que hay Dije yo Y una vez aquellas viejitas Hermanos amados de espalda Yo estaba a espalda De ellas se dio la vuelta Y me dijo así Dice el Espíritu Santo Mirá de bestia Un día vas a andar predicando Estas palabras Un día vas a andar predicando Estas palabras Y un día vas a andar predicando Y un día vas a andar predicando Y cuando el mundo la oye Siente que le duele Siente que lo corta Siente que lo llere Palabras brindas en esta hora de jugar Ay 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 Mire con que cariño Me trató el Espíritu Santo Santo Oye bestia Que hoy voy a hablar con vos Ahora mi hermano aquí en Estados Unidos Hay que decirle chiqui bebé Ay Dios mío Para que no se ofenda la hermana Vaya ¿Verdad? Little baby En inglés Vaya Vive o no vive Vive Para que la hermana no se ofenda Hay que decirle hermano chiqui cosita Ay santo Amén o no amén Amén Si hermano amado Es que mire hermano Ya en los tres días Que llevo de estar aquí en Estados Unidos Ya estuve predicando Como en doscientas iglesias Y he andado en unas congregaciones hermano Donde asista la hermana Como no Ay Dios mío Muy bien Conmigo está viviendo Línea la vida creyendo Línea la vida de poder Que el Espíritu Santo Que atraiga y lo predica Que a la paz Que atraiga y lo predica Que a usted Le quito ser el sector de los cielos Digo si afirma Lo afírmese 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 Y caballa Títele Afírmese iglesia Le quedé Están jugando al evangélico Que el diablo Amado Aquella palabra Aquella palabra que me dieron Aquellas viejitas Que tenían una gloria tremenda Que en pocos lugares Ahora la he visto Andando en tantas iglesias Oiga llevo 23 años De andar como evangelista Y Dios me ha permitido Predicar en miles de congregaciones Y son pocas hermanos amados Las iglesias Porque ahora la iglesia Se ha metido Al pelo pintado A la de Cristo Que está ahora de poder Ahora la iglesia Se ha metido Las dejas desfiladas A la de Cristo Que está ahora de poder Avanza y amaba A la de Cristo Ahora la iglesia Se ha metido Los cantores A la de Cristo Si puede alabarlo En esta hora de poder Ay, ay, ay Cierta gloria de papá Por eso ya no se mueve La gloria Por eso ya no se mueve La gloria Porque Dios No es un hombre Que te está limpiando Mujeres Que te está limpiando A la de Cristo En esta hora de poder Si puede alabarlo Dice la palabra Que este muchacho Al que su papá Lo llevó A donde los discípulos Andaban demoniados Y el diablo Lo tiraba en el fuego Y el diablo Lo tiraba en el agua Queriendo lo matar El diablo A mi me dejó En si el ruedo hermano Llevo hermano Ya bendito sea El señor de la gloria Veintisiete años En silla de ruedas Veintisiete Veintisiete años En silla de ruedas Veintisiete años Llevo en silla de ruedas Porque cuando Dios Me habló a mi A través de aquellas Ancianas preciosas Yo andaba caminando Pero no quise entender Hermanos amados Mi pecado Me llevó a una cárcel El diablo Me agarró de la orejita Y me dijo Giovanni Ventura Así les pago yo A los que me sirven bien Y vos me has servido bien Y me llevó de la orejita Bien amarrado Como que hicieran Al robo En una patrulla Besando hermanos Amados la tierra Besando el lodo Del piso De aquella patrulla Con la gran pata Mi hermano De un policía Tiene el buche Bendito sea Dios de la gloria Me fueron a meter A un penal A donde la vida Del hombre No vale nada Pero a donde Dios También muestra su gloria Cuando uno entra a la cárcel Todos los amigos Todos los amigos Que tienen aquí afuera Se van Se acaba ¿Cierto? La chichi bebé Que le dice Mi amor Te amo Ay Dios mío Sin ti yo No sé qué haría Cuando ya le dicen Veinti años ya Salud Goodbye my friend Santo So long Santo el cordero De Dios So so later Dios le bendiga Bye Ahí nos vemos Otro día Santo Allá adentro Lo dejan Todos a uno Si amén Cuando usted va hermano A esas prisiones Aquí no sé Ni voy a saber Solo cuando vaya a predicar Cuando usted iba A las prisiones De allá del Salvador Miraba hermanos Unas grandes filas Hermano Como desde aquí Hermano Hermano Una grande fila De gente Miles y miles Y miles Haciendo grandes filas Y sabe que era Lo que más se miraba En esas filas Hermano Gente con el pelito blanco Mi hermano Porque si hay alguien Que no lo abandona Allá adentro En la cárcel A uno Es la viejita De la mamá Con la vía Que sube En esta hora De correr Vecito Del rey De la gloria Aunque se le da Contrú Perfano Solarito De panacito Allá llegaba Aquí te vengo a ver Hijo Al área de Cristo En esta hora De correr Al área de nubes En esta hora De gloria Mobecito Es el señor De los cielos Mobecito Es el grito Que manda Mobecito Es el grito Que transforma Y yo no vive Allá me fue a meter El diablo Me llevó De la orejita Venga para acá Papito Cuando llegué Allá adentro Vaya ¿Cómo se llama? Giovanni Ventura Ya no se va a llamar Giovanni Ventura Hoy le vamos a poner Un número Santo Ya no se va a llamar ¿Cómo se llama? Hoy le vamos a poner Un número Me fueron a meter A una celda Hermanos amados De entrada Le llamaban Un lugar Que llaman Misión ¿Quién vive? Cristo ¿Qué es su nombre? Gloria Allá llegaron Como unos catorce Hermanos asesinos Como unos catorce Sicarios Hijos del diablo Acostumbrados A matar Hermanos amados Gente Como que se están Matando un pollo Como que se están Matando hermanos Una gallina Bendito sea El señor De la gloria Allá llegaron Con grandes espadas Con grandes corvos Con grandes colimas Con grandes machetes Con como dice Mi hermano Y en sus áreas En inglés Macheri Allá llegaron Hermano y yo Sentadito en una cama Y todos aquellos Endemoniados Con aquellos Grandes corvos En la mano Hermanos Que me los sobaban Así en el cuello ¿Cómo está mi niño? Hoy queremos Hacerlo pedazos Pero había uno Que decía Ya en el cielo Momento 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 Yo tengo un propósito Parece rebelde Yo tengo un propósito Parece demoniado La labia triste En esta hora de correr ¿Sabes por qué Está Dios de esta noche? Porque Dios tiene un propósito La labia de lluvia En esta hora de gloria Amar Dios tiene un propósito Amén Y es que deje de sacarse La ceja ya Amén 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 Dice un cántico precioso Sin santidad Nadie verá al Señor Amén 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 Y la hermana Hasta en la iglesia Hasta en la iglesia Hasta en la iglesia Hasta en la iglesia Y hasta en el pleno En pleno mensaje En pleno mensaje están las hermanas Dios bendiga a las amigas Esto no es como usted, pero cuando usted se convierta Ya no se puede pelonear tampoco Pobrecito Dios de Dios en la gloria Ya no se puede, gloria a Jesucristo Si así como la hizo el Señor es bonita Dios no se equivoca Mira alguno de los esposos de las amigas Cuando se despiertan en la mañana Y usted no tiene el maquillaje así con la gran frente ¡Santo! ¿Te asusta? ¿Por qué? ¿Aló? Y dice el esposo no me lo habrán cambiado ¡Ay, santo! Cuando anda maquillada se mira bien bonita ¡Ay, Dios mío! Pero cuando anda maquillaje con la frente así bien lisa Bien rara, Dios mío Yo le bendiga, yo lo traigo Yo no le bien me cuida la balanza Yo en esta hora me colore ¡Alá de lo que este Cristo está dijo, mi hermano amado! ¡Si Cristo nos rompe las cadenas! ¡Mir hermanos aquellos que están en eso todavía están encadenados! ¡Aléluya! 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 No, pero el tomándolo con las hermanas si es que en esta nación yo me he venido a encontrar una gran sorpresa ¡Aléluya! 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 ¡Santo! ¡Si puede ser! ¡Aleluya! ¡Ya te voy a poner en manos le de ellos endemoniado! ¡Yo sé! ¡Aleluya! ¡Que no venga a un cristiano! ¡No me diga si lo que pasa es que aquí hay un montón de cristianos que vienen! ¡Vaya! ¡Mir hermanos! ¡Mir hermanos! ¡Y yo les hago la cena! ¡Vaya hermanos! ¡Alá de la Cristo en esta hora de poder! ¡Dios discos diastres de la gloria! Miren lo que hacía el diablo Con este muchacho Capítulo 17 de Mateo Lo agarraba y lo tiraba en el fuego Me agarró Satanás Y me pegaron una gran balaseada Y me quedé en silla de rueda Y algo que casi no testifico mucho Hermano que cuando yo quedé en silla de rueda Recién quedé en silla de rueda Y me mandaron para la cansa Me fui a amarrar un lazo en el cuello Me fui a amarrar un lazo Mi hermano en el cuello Y yo dije Si Dios existe ¿Por qué he quedado yo así? Hoy me voy a matar Vamos a ver si miro a Dios ¿A quién iba a ver? Al diablo era quien iba a ir a ver Las pailas del infierno Iba a ir a ver Allá a mi hermano Me fui a amarrar Sentado en una cama Ni sentarme podía Me amarré hermanos Un lazo en el cuello Hermanos Y me colgué Y cuando ya hermanos Había perdido la vista Hermano Que ya el lazo Me estaba Hermanos amados Presionando el cuello Allá el Espíritu Santo El Dios de la gloria Mandó a mi hermano Mandó a mi abuela Mandó a mi tía Y me van viendo colgado Al labio a Cristo En esta hora de poder Y me fueron a descolgar Nuestro viene en la espalda Del infierno Pero Dios entendió Cobrando de gloria Dios entendió Cobrando de poder ¿Cómo no alabarle? 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 ¿Cuánto pueden alabar al Señor? En esta hora de poder Alábelo si puede Yo me colgué Yo dije Me mato ahora Dije yo Con el hermano En que se está durmiendo Cuando andaba de borracho Allá en las cervecerías No he dormido Y a mi la iglesia Bendito sea el Señor De la gloria Y a su nombre Me quise matar Pero Dios no lo permitió Dijo ¿Qué te pasa, loco? Y no dejes que te mataran Y que te maten vos solos Amén, amén No dejes que te mataran Deja a gran palaciada Que te pegaron Y vos solos Te querés matar No, no voy a dejar Que te mates Tienes que ir a predicar Allá A la iglesia Alfa y Omega Alá de Cristo En esta hora de poder Bendito sea el Señor De la gloria Y de la vida Jesús Cristo En esta hora de poder Si Cristo nos rompe Las cadenas Hermanos Dentro de aquel penal Hermanito Rodeado de aquel montón De asesinos Hijo del diablo Hermanos Cuando me estaban poniendo El corvo así en el cuello Solamente sentí Unos escalofríos Y yo decía Estos perversos Me van a hacer pedazos Ahora Y yo ya Mi hermano Allá estaba uno Que decía Yo tengo un propósito Yo tengo un propósito Para ese rebelde Alá de Cristo En esta hora de poder No lo van a poder matar Porque el idioma Le da permiso Al diablo No puede matarlo Alá de Cristo Alá de Cristo Alá de Cristo Alá de Cristo Amar Si amaba Y aquí tenés Un santazacata Y ahí allá va Hoy lo siento La gloria de papá Hoy lo siento La gloria de papá Hoy rodeado De un montón De asesinos Con unos grandes Tatuajes Unos con unos Grandes Diablos Tatuados Aquí en el pecho Otros Con unos Grandes Cementerios Tatuados En el lomo Y rodeado Yo como por Catorce Hijo del diablo Y yo ya En una sillita De ruedas Pues no creas Que paradito Doble bendición Si me hubiera querido Correr Como me corro Y si hubiera Y si hubiera estado Bueno No me hubiera Podido correr Si uno En ese tipo De circunstancias Saben que Se quería Convertir Uno Ver ese montón De asesinos Ahí hermano Tener el poder Uno de convertirse En un bosquito Salir rápido De ahí No No se podía Leyendo De una gran acta De defunción Aquellos perversos Somándome Los corpitos Me decía Un hijo El diablo Me ponía La gran punta Del corvo Así en el estómago Me decía Vamos a ver Me decía Cuanto te vas a comer De este corvo Y yo Bendito sea Cristo Lo decía Bueno Y me morí No me morí De la mala Fijada No me morí Cuando me quise Matar Yo solo Estos pícaros Me van a hacer Pedazos Y esos eran Acesinos Gente Mi hermano Que no tiene Misericordia Oígame bien Bendito sea El diablo De la gloria Dice la palabra Que el diablo Quería matar A este muchacho A mi me quería Mandar satanás Aunque era un buen Servidor Por eso Deje de servir El diablo En esta noche Y sirva A Cristo Y cambia Lo que es Cristo Suelte la Vulnerabilidad Suelte el negado Suelte la Condicación Suelte el adulterio Alabia a Cristo En esta hora De poder Alabia a Cristo En esta hora De poder Alabia a Cristo En esta hora De poder Y a su nombre Rodriado De aquellos Hijos del diablo Y me decían Hiciste esto 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 Hoy te vamos A sacar En una bolsa Negra Sacate la bolsa Le dieron a uno La que traemos Para este Y esos hijos Del diablo No andaban Jugando Con nadie Yo vi Con estos ojos Que van a ver A Cristo Como esos hijos Del diablo Hicieron pedazos Entre hermanos Enfrente de mi Yo vi Yo vi Como esos hijos Del diablo Hermanos Y aquella gente Solo pegaba Unos grandes Alaridos Y aquella gente Solo decían Dios mío Tene misericordia Y mientras los Estaban asesinando Los hijos del diablo Le decían Aquí no está Dios Aquí está el diablo Jehová Lo repende De esta hora De poder Aquí está Dios Bendito sea Cristo Aquí está Dios Aquí no está el diablo Aquí está Cristo A la de Cristo En esta hora De poder A la de Cristo En esta hora De poder Oigo bien A la gloria De papá En esta hora Y a su nombre Y si le alaba Y si le alaba Y si le alaba Luis Amaya Que exita Y si le alaba Mire yo vi A esos hijos del diablo Andaba un hijo de satanás Que a todos Le decían el diablo Y andaba un pedazo Así mire De hueso De veras hueso Plano Yo estoy leyendo La Biblia De cómo estamos Hermanito Me dijo Y andaba Como aquel pedazo De hueso Y lo andaba Lijando Que dijo Que parón Le dijo Un pedazo De granio Me dijo De una víctima Con este Me voy a hacer Un collar Ey parón Entrégase a Cristo Mejor El diablo Me lo di No Me dijo O sea ¿Sabes cómo me dicen A mí No Ni quiero Ni me importa El diablo ¿Sabes qué Le dijo Mi Cristo Venció al diablo ¿Cuántos aquí son libres ya? ¿Cuántos aquí son libres ya? Todavía se pinta el pelo No es libre Amén 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 Todavía se pintan las uñitas Ay Dios mío Aleluya No se preocupe Que le voy a hacer el llamado Amén Dice la palabra de Santiago 4-4 No podemos andar en adulterio Amén Aleluya En el mundo mi esposa Se pintaba las uñas Amén Cuando no conocía el grito Se pintaba el pelo De todos colores Amén Una jovencita Ya andaba con el pelo Bien plateado Ya ha visto a las muchachas Aquí en la usa Aleluya Y mi abuelita Con el pelo bien negrito Ay Dios mío Y mi hermanita De allá de Momostenango Hermano Con el pelo bien rubio Exacto De allá del mero Momos Y con el pelo bien amarillo La tierra Gringa A ver Vive o no vive Hermanos amados De allá Hermanos Bendito sea el Señor De la gloria De allá Hermanos De la libertad Petén Y con el pelo bien Amarillito La tierra De allá De judía Para mi hermanita Y con el pelo bien Amarillo A la vida Cris En esta hora De poder Bendito sea el Señor Es que te quiero Parecer Cris La vida No Mejor parezcas De Cristo A la vida Redujo En esta hora De poder Mejor parezcas De Cristo Y a su nombre Y se ganaba Y se ganaba Y se ganaba hay cadenas que no se rompen si no viene a Jesús amén o no amén hay mucha gente allá en nuestros países que quisieran estar en esta nación y hay muchos que están en esta nación que viven una vida de amargura llegan a esas grandes casas con unas grandes pantallas en las salas y no son felices tienen unos grandes carros y no son felices tienen trabajo ganando 200 o 300 dólares al día y no son felices porque el que da la verdadera felicidad solamente es Jesús el que da la verdadera felicidad solamente es Cristo solamente es Jesús solamente es Jesús solamente es Jesús solamente es Cristo y a su nombre solo es Jesús el gozo que me ha dado Cristo no me lo dio el dinero no me lo dio la broma no me lo dio el mundo no me lo dieron las mujeres al labio de Jesús este gozo que siento solo Cristo me lo ha dado yo miro gente acá afuera en unos grandes carros hermano cuando estamos en las calles predicando si amén y le quedan le quedan viendo a uno así cierto yo le digo y mire que bonito es un carro porque no es feliz carros hermano que usted le habla yo viendo esos carros aquí Siri hablándole a Milo va 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 y yo espera yo viendo a quien está hablando el hermano va y el carro le contesta hermano santo ya hablando a Milo Milo no contesta santo santo y yo le enciergo y el carro le habla si me dijo este habla santo Siri hablándole al hermano fulano el Siri habla y yo santo le dice a Siri por ahí hay un reten santo andas un documento andate por otro lado y alba y alba y alba yo no sé cuándo se están gozosos en esta noche de la noche hermano alba este Cristo que este Cristo está vivo este no está muerto que no es así o menos así y cuánta gente refugiada en la droga y cuánta gente refugiada en el alcohol y cuánta gente refugiada hermanos amados en las cosas de este mundo y estoy hablando de los que están en las iglesias de los que están en las iglesias porque le voy a decir algo yo fui a predicar a un lugar allá en el Salvador allá de que Santepec que se llama esa zona y andábamos una jovencita que se acababa de convertir al Señor como dos días tenía de haberse convertido y andaba todavía algo pintada la ceja todavía algo destilada hermano todavía con taconcitos llegó a ese lugar y llegó un pandillero y el diablo y me dice ahí varón me dijo y esta me ha traído para que la viole o para que a quien le dije a esta jovencita me dijo estás loco me varón le dije a predicarte palabras venimos dijo el diablo no me dijo es que esta no es cristiana me dijo mire como andas la ceja bien depilada pues él la ha traído para que la viole o para que pues de repente me dijo el diablo mira los tacones que andas pues me dijo mira chiquifalda enseñándome piernas peludas santo ayer se convirtió me le dije yo el diablo me le dijo por eso andas y todavía ven vaya me dijo la próxima vez que ustedes vengan si viene así hasta usted lo vamos a matar me dijo ah si Dios te lo permite me le dije aleluya porque eso ya lo he oído un montón de veces yo le dije ah está dudando me dijo no le dije yo no dudo yo sé que ustedes son unos grandes demoniados hijo del diablo y que mata gente pero yo no he venido a que me maten yo he venido a traerles palabra de vida a mí no me ha traído Dios para que te peguen una gran asesinada dijo el diablo he venido a tradicarte para que te convirtas y dejé de estar mecholero del diablo a la de a Cristo en esta hora de poder bendito sea el señor de la gloria bendito 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 y cuando satanás mi hermano se viene a pegar una vuelta por aquí por la iglesia y la mira usted que dice satanás santo esta es mía esta se pinta las uñas todavía santo está andando todavía una pulserita aquí en el tobillo santo esta no se ha quitado el arito como dicen aquí en la usa el piercing no se ha quitado el piercing del ombligo y de la lengua para que ella palabra de Cristo en esta hora de poder bendito sea el señor de la gloria pero cuando mira la hermana de esa actividad dice esta se me escapó que Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena cuantos son libres aquí mi hermano y su tiempo es libre todavía esta noche es la noche para que acepte a Cristo o se reconcilie o venga mami vea pastor que estos mensajes son extraños ahora o así raros son bien extra es que ahora veo dicen los hermanos que ya invitan a siervos de dominicana veo sobre bajando levanta su mano recibe sobre que le está bajando y los hermanos hasta arrebatando hasta con las dos manos cerrando todo aleluya aleluya le invitan hermanito de allá de Puerto Rico mi hermano que sale corriendo hermano y le dicen veo hombre veo que este año vas a cambiar el carro y al 2024 anda y para qué lo quieres cambiar santo porque hay gente que no se congrega hermanos amados por esas grandes deudas que tienen en los dealers hermanito no va a venir no siervas si esta semana me toca que pagar el carro 800 paula hoy no voy a llegar esta semana sierva ya de semana en semana mi hermano amado ya no se llama el hermano fuego pentecostés sino que el hermano tomoyillo el hermano granizado en esta hora de poder este Cristo está vivo este Cristo está vivo este Cristo está vivo y a su nombre dice la palabra que hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno llegaron aquellos hermanos y yo solo sentí unos grandes escalofreños hermanos una cosa es que lo llegan a matar a uno de un solo y otra cosa es que a ti por pedacitos lo están partiendo a uno te vamos a torturar me dijeron aquellos pícaros vamos a arrancar un pedazo después otro pedazo pues te vamos a arrancar un diente con una tenaza y después vamos a arrancar otro diente y no crean que estaban corriendo un pícaro dijo del diablo serio diciéndome todo y yo hasta sudando mi hermano pero helado de frío tenía me había dado frío el frío de la muerte sudando y con un gran frío wow decía yo quiero decirle que como el hombre rebelde yo de Dios ahí no me estaba acordando aleluya ay Dios te van a caer pedazos estos pícaros sin vergüenza pero Dios me tenía así murió a Dios yo decía este va a predicar mi palabra 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 un día este va a andar como evangelista alabia a Cristo en esta hora de poder este va a andar ganando almas alabia a Jesús en esta hora de gloria y Dios nos vive Cristo en esta hora de poder y a su nombre y el encargado de aquella celda fue lo que me quedaba viendo hermano y me decía hoy echándome porras aquel de Andoriani hoy me decía lo bueno lo bueno es que ya no vas a sufrir vas a salir libre tremendo hermano y dice que este padre de familia viendo a su hijo que el diablo lo agarraba y lo echaba en el fuego ¿sabe a donde me fue a meter a mi Satanás? al fuego allá donde me iba a quemar Jesús extendió su mano gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios allá a donde dentro de ese penal hermano había una perrita que llamaba Chepa y esa perrita ese animalito ese perrito valía más que a mí bendito Dios ese perrito lo cuidaba más que a mí ese perrito le daba mejor comida que a mí dentro de ese penal el que tocaba a ese perrito te moría y yo digo que tremendo Dios a donde me ha traído la vida que ha andado viviendo a donde un perro vale más que a mí aleluya ese día ¿sabe por qué no me mataron? porque Dios estaba ahí y había un hermano en la celda en la que yo vivía lo voy a resumir ya para hacer el llamado porque yo veo que ya no aguanta por reconciliarse con Cristo aleluya en esta hora de poder bendito Señor de la gloria había un hermano que siempre andaba contento cantando el gozo y yo todo amargado y yo decía ya que por ti andas feliz se me acercaba bien contento y me decía cuando vamos a ir a la iglesia y yo bien enojado y yo decía y que no está preso usted también le decía siempre Dios libre con Cristo no soy libre aleluya bendito sea el Señor de la gloria y este gozo me lo ha dado Jesús me decía que lo quiere dar a ti también y venía y venía de la iglesia hermano y venían cantando y hay veces lo escuchaba yo en la madrugada cuando no podía dormir porque el hombre en el mundo el diablo lo atormenta me atormentaba Satanás por la noche y yo escuchaba aquel hermano cantando en la madrugada yo sé que estás aquí siento tu caminar te mueves en la celda y yo miraba y yo sacaba la cabeza fuera de la cortina para ver quién era el que andaba caminando porque aquel decía que andaba alguien ahí no lo podía ver porque el diablo me tenía ciego alabia cristo en esta hora de poder Satanás me tenía ciego pero ahora puedo verlo como se pasera ahora puedo verlo como estiendo en su mano hacia donde usted le dice levantate me quiero la vida alabia cristo en esta hora de poder alabia cristo en esta hora de poder y a su nombre y a su nombre si cristo no rompe las cadenas nadie a mí no me cambiaron las balas que me metieron me pegaron varios balazos no me cambiaron no me cambiaron los machetazos que me pegaron un día llevo otro niño un cien de un niño yo mire como de unos catorce años llevo otro niño como de unos trece años a pegarme un gran machetazo en la cabeza y a pegarme un machetazo en la espalda un niño hermano y no me mató nomas me pegó los machetazos y me vio corriendo en vez de terminarme pero Jesús no lo dejó no me cambiaron las balas no me cambiaron los machetazos no me cambió hermano la cárcel porque la cárcel no cambia a nadie el hombre dentro de los penales más endemoniado se vuelve pero ahí en ese basurero donde yo estaba una mano preciosa se extendió una mano preciosa se extendió bendito sea Cristo dentro de aquel penal Jesucristo que habló yo soy Jesús quiero darte vida palabra de Cristo en esta hora de poder ahora que Jesús nos habla Jesús le habla a usted ya ha estado caminando quizás en la iglesia pero ha estado caminando todavía en sus pensamientos termino ya sabe que hay mucha gente en las congregaciones algunos llevan meses otros llevan años otros llevan décadas y dice Apocalipsis 3 verso 1 solamente tienen nombre porque viven pero están muertos todavía aleluya no yo soy cristiana dice cuánto tiempo tiene 10 años pero no ha dejado las cosas del mundo no yo soy cristiano santo cuánto tiempo tiene el cristiano 2 años y no ha dejado los del mundo todavía usted solamente tiene nombre y Jesús no viene por gente que tiene nombre Jesús viene por gente que está viviendo la palabra a la de a Cristo en esta hora de poder póngase sobre sus pies un momento póngase sobre sus pies un momento vamos a hacer el llamado cuántos necesitan reconciliarse con Jesús se necesita reconciliarse con Cristo yo quiero que pase aquí al frente quiero que pase aquí al frente cómo estás con el Señor mi hermanita si tú cómo estás con Cristo ya lo recibiste vas a recibirlo ahora vas a seguir atado todavía por el día Jesús Jesús nos ha traído esta noche para que no sigas encadenado Dios bendiga esta vida pase no tenga pena mi hermano pase pase no sienta pena mi hermano pase vas a seguir encadenado todo Dios Cristo pereza rango pase mi hermano pase que el frente no tenga pena pase mi hermano pase bendito sea el Señor de la gloria pase mi hermano acompáñalo ahí hermanita acompáñalo sienta acompáñalo bendito sea el Señor de la gloria muchas veces nos cuesta mi hermano nos da pena nos da vergüenza es lo que van a decir pase por aquí sienta hermano bendito sea el ritmo Dios bendiga esa otra vida también gloria a Dios vengase bendito sea el Señor de la gloria gloria al Señor en esta hora poderosa gloria a Cristo Jesús en esta hora de poder bendito sea el Señor de la gloria bendito sea Jesucristo en esta hora de gloria que bueno es Dios que bueno es el Señor que bueno es el Señor que bueno es el Señor vamos bendito sea el Señor de la gloria que bueno es por esta vida se rompen las cadenas gloria a Jesucristo mi hermanita que está atrás bendito sea el Señor de la gloria con la cadena en el cuello mi hermana que tiene las gafas aquí en la cabeza míreme como está con el Señor mi hermanita necesita reconciliarse vengase pues mamá vengase no tenga pena Dios bendiga esta vida bendito sea el Señor de la gloria Dios bendiga esta vida este es de valientes mi hermano este es de valientes gloria a Jesucristo en esta hora de poder bendito sea el Señor de la gloria paz gloria al Señor en esta noche la gloria gloria a Jesucristo en esta noche de poder bendito sea el Señor de los cielos ambos usted sabe que ya fallado el Señor usted sabe que ya fallado el Señor vengase lo quiero dar para su vida en esta noche de gloria ya no siga encadenado ya no siga encadenado ya no siga con esas cadenas como estamos con el Señor mi hermano como estamos vengase que bueno Dios bendiga este muchacho De gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo en esta hora de poder vamos iglesia vamos bendito sea el Señor de la gloria vamos gloria al cordero 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 que es peor gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo mi hermanita de blanco cómo está con el Señor mi hermana Sigue usted, mi hermanita La que tiene la cadenita Así como está con el Señor ¿Cuándo recibió el Señor? Ya he dicho ¿Sabe qué? Si el Señor viene No se va Reconcilie con el Señor Véngase Siéntate valiente, mi hermana Esto es para que ya no siga caminando igual Pase, mi hermanita Esto es para que ya no sigamos caminando igual Gloria al Señor en esta noche de gloria Véngase, bendito Ser Señor de los cielos Gloria al Señor Vamos, iglesia Vamos, vamos Bendito sea Cristo Usted está ahí, mi hermana Usted está ahí con esas uñitas bien picaditas Venga, yo quiero orar por usted, mi hermana Véngase No se quede ahí Qué bueno por este siervo Vamos, hermana No se quede ahí La Biblia dice que no podemos servir a los señores No podemos No podemos Yo anduve sirviéndole al diablo Y me pago mal Bendito sea Cristo Pero Cristo la vida Cristo la vida Cristo la vida Cristo la vida Gloria a Dios Vamos, siga pasando, mi hermana Siga pasando, mi hermano Siga pasando Muchos tienen tiempo de estar aquí Hermanos en la iglesia Hermanos en la iglesia Pero no hemos dejado el mundo todavía Usted no puede estar así, mi hermano Si la trompeta suena Usted se va a quedar Usted se va a quedar Usted se va a quedar Pero Jesús le quiere la vida Pero Jesús le quiere la vida 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 Oh gloria al Cordero Oh gloria al Cordero Oh gloria al Cordero Oh, Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Sigan pasando mi hermano Sigan pasando mi hermana Usted ha estado en la congregación Usted ha estado en la iglesia pero ha estado caminando mal, no se quede ahí en la silla, no se quede ahí en la silla, véngase, véngase porque dice la palabra que Dios nos ha llamado como ministro de la reconciliación, alabados a Cristo, alabados a Jesús, alabados al Rey, alabados al Señor, en esta hora poderosa, vamos, todavía hay vida, todavía hay vida, todavía hay vida, véngase, no se quede ahí. Oh, gloria a Jesús, acá la joven que está con el vestido café y la cadenita, siervo de la camisa cuadriculada, tengo un espacio, siervo, hágase para acá, allá las muchachas, den un espacio, guerrero, el del niño, mírame hermanita, ¿cómo está con el Señor? Míreme, ¿cómo está con el Señor, mi hermana? Míreme, ¿cómo está con Cristo, mi hermana? Ya recibió el Señor usted como Señor y Salvador, ya recibió el Señor, míreme, ¿por qué no levanta el rostro? ¿por qué no levanta el rostro, mi hermana? ¿por qué no levanta el rostro? Vamos, bendito sea el Señor de la gloria, esta es la noche, esta es la noche para que ya no se vaya encadenada, gloria a Jesucristo, vengase, vengase, queremos orar por usted, bendito sea el Dios de la gloria, queremos orar por usted en esta noche, en el poder, gloria a Jesucristo, bendito sea el Señor de la gloria, el poder en la sangre de Cristo, vamos, 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 bendito sea el Señor de la gloria, hay alguien más que necesita ponerse a cuenta con el Señor, hay alguien más que necesita ponerse a cuenta con Cristo, hay alguien más que necesita ponerse a cuenta con el Rey, vamos, no se quede ahí, gloria a Jesucristo, no hay nadie más, oramos por esta vida, levante su manito derecha, mi hermano, levante su mano, levante su manito derecha, dígale, Señor, yo reconozco que me he fallado, yo reconozco que te has vendido, hoy te pido que me perdones, Señor, hoy me reconcilio contigo, restaúrame, Señor, digáselo, restaúrame, gloria a Dios, un santo, vamos, la iglesia, levante sus manos, aquel que vive enfermo, gloria a Cristo, siervo, siervo, le quiero estar en tu presencia, vamos, aquel que vive enfermo, gloria a Dios, levante sus manos, gloria a Jesucristo, levante sus manos, levante sus manos, hay un poder del Espíritu Santo en este lugar, hay un poder del Espíritu Santo en este lugar, hay un poder del Espíritu Santo en este lugar, que le está rompiendo cadenas, aleluya, hay un poder del Espíritu Santo, vamos, levanta tus manos, lo que vino por una sanidad, lo que vino por un milagro, santo, santo, eres tu, santo, santo, amancica, amantele, y tacasa, y ayayama, hoy veo el Espíritu Santo, paseándose por este lugar, como llama y como fuego, en la calla, mamama, santa, mamaya, queso, en la mamama, maya, santa, y ayayama, en saikensita, y taca, santa, y ayayama, porque algunos han venido en perros físicamente, pero otros han venido con heridas en su corazón, amansal, jayayama, y taca, y ayayama, aquí está el Señor en esta noche, Él se está moviendo con gloria, Él se está moviendo con poder, y satayaba aquel sol, hoy veo cadenas que se locen, obra de hechizaría, y ayayama, el Espíritu Santo, la está quemando, en esta hora de gloria, cadenas se están rompiendo, cadenas se están rompiendo, cadenas se están rompiendo, cadenas se están rompiendo, y la falla, y la falla, Él está llanando 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 ¡Buenos días! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios, santo! Él está cenando, Él está libertando, Él está levantando. ¡Vamos! ¡Gloria de Dios! Él dice, Él dice, dígale gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, bendecimos tu nombre, Señor. Él dice, está viva, Madre Santa, gracias a Dios, amén. Dele un ofrenda de palmas a Cristo. Pueden pasar a tomar sus asientos, mis hermanos, mis hermanas. No bendiga mi hermanita, pueden pasar a tomar sus asientos, mis hermanas. No bendiga la sierva que está al frente de esta bendición gloriosa. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Es la gloria de Dios, es la gloria de Dios, es la gloria de Dios. ¡Está caia! ¡Abaja! ¡Canta! ¡Vaya, qué el signo! ¡Está caia! ¡Dé! ¡Usa caia, sacai! ¡Dé! ¡Allá va! ¡Se rompieron las cadenas del diablo! ¡Aman! ¡Sí, Amaja! ¡ negó! ¡Él sin la calle! ¡Vé! ¡Hilioni! ¡Tctar! ¡Srama! ¡Dé! ¡Y, Anna! ¡Dé! ¡Sw Austan! ¡Dé! ¡Sacar baine! ¡Id! ¡Sacar baine! ¡Dé! ¡Westan! ¡Dé! ¡Ay! ¡Wię! ¡ssan! ¡Dé! ¡Bien! ¡Esas palmas a Cristo, Iglesia!